Que onda, que onda, que onda, muchachos, muchachos, bienvenidos a un nuevo video, estoy con el gran Roman Que onda gente, tanto tiempo, tanto tiempo, bachin Estamos acá para madrarnos con el Jesus Exacto, vamos a la pantalla esa, esa, la punta de la derecha Estamos acá por madrarnos con el Jesus Claro, vamos a hacer un FT10 Para todas esas personas que todavía no saben bien lo que es FT10 porque nunca se lo explicaron Significa, el primero que gana 10 peleas, no son 10 peleas, porque si yo gano 9 y Roman gana 9, ahí ya iríamos 18 peleas Lo malo es que de alguien es que no entiendo nada Bueno, yo no entiendo nada de todo el juego Ah, ya me instaló el coso ¿Cómo se llama el MKX? Ah, ya te... ¿Qué? El 11, el 11, ya me instaló ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Viste? ¡Pum! Che, esta complicadísimo esto ¡Vaya! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Malhechor! ¡Fuera de aquí, pequeño demonio! ¡Mariste! ¡No! 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 ¡Qué complicado está esto! ¡Uff! En el 9 me cagas piña, pero acá te doy pelea Bueno, a ver, a ver qué puedo hacer ahora ¡Ah! Delay wake up! ¡No! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Ey! ¡No hay laje! ¡No! ¡No! Bueno, y somos de la misma provincia ¡Pim! ¡Pam! ¡No! ¡Casi! ¡Uy! Se le está con todo ahí Bueno, ¿qué se puede hacer, chabón? ¡Nooo! Me comí el espacio Bien, pam 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 Dale Bien, creo que la gano La tengo que no se puede poner carita acá No, no se puede poner carita No se puede poner el combat code Claro, aceleraríamos más la pelea Me creció un mini escorpión Que porquería, no? Sacaron los combat codes Acá en el X y en el 11 También sacaron el 2 vs 2 La baja, chon Encima sacaron el dash El dash El buen dash Oh, no entiendo nada de alguien Salí acá Ay no A ver Oh, chon El rango que tiene esa espada Mal, es verdad Siempre que queríamos grabar nos interrumpió algo Está armando mi primo Eso es low Ah, yo igual estoy mirando la barra Como si yo fuera el player 1 Yo soy el player 2 Aclaro también a la gente que no sabe No sé Se venía un combo Ricky Pero allí sucede No, no me vas a meter ningún combo Che, te está complicando Lelian Si, ahora Voy a tener que jugar con Jason Nooo, se viene Dale Dale Bien Y ahora creo que me parece como el mejor personal que Scorpion A ver si lo uso re mal Como te escucho muy bajo Para ver que me acomoden los auriculares Ahí está ¿Me decías? Eh, que Scorpion sería como el segundo más personaje que uso O sea que Que me estás jugando humilde No, te estoy jugando con todas ¿Así? Opa Toma, ahora sí Bueno, 1 a 0 por ahora voy ganando ¿No? Si Eso sí, la mano que me... No te puedo saltar No te puedo saltar Loberhead No te saltes Bien Aaaaa Te deetes el ataque Está ha sido un Coco Roll Bien, no te saltes Que hago, que hago, que hago Ya se, ahi, ahi Al revés, ahi Nooo, mal ahí Nooo Que pelea, que pelea Si lo hago bien morir No quiero morir No Ay Que tarro que tenes Bueno, 1 a 1 Si, bien guacho Mira como quedo, re planchadito Que fachero que es correr 1 a 1, bueno Seguimos con los mismos Yo sigo con el mismo porque gané y no puedo cambiar Exacto Esa es otra regla del FT, el que gana no puede cambiar de personaje No, ya va que haría la barrita Ah ya, me acordé, me acordé El triángulo cuadrado Listo, ya está Ahora si no puedo perder Ahí está Casi, no se porque a veces me tira la La cosita Digo la cadena cuando intento tirarla Pim No No Ya sé, era cuadrado cuadrado, el triángulo Pim Ah ya Uh Uuuu Me parece que perdí Si Si, bien Si, el hoy Está haciendo huequicos al alien Si, el hoy Está haciendo huequicos al alien Igual ayer le estabas jugando con Johnny y no te voy a ganar una con... Al alien No Ah ya Igual creo que la mejorcita que tengo es Milena Si, de verdad, lo usabas muy bien a Milena FRA No, no me tiraron el tacho de basurita Creo que la ganó, creo que la ganó A ver, la otra vez que estábamos con yo, que la me mostraste... La gente que me... Ama Ah Todos los que pegan a Romana acá lo tienen, chabón Si Oh Si eso hoy sale... Hoy vas a subir doble video Ya subí Recién Si, por si No Vení No Muere Ah ya Ah ya No Chabón Quizás el otro encima Jejeje Me tomó muy gigoso Uh, no Jejeje Aaaaah No llega ¿Qué? No va a llegar Ese rango... Ese rango que tiene ¿Qué? Para mí es la mejor valiente, para otros sería la peor Pero para mí es la mejor ¿Qué? No Ya me duele Uuuh Uh, sacadena Llegó Uff Uh, la tengo complicada Agua No, yo la tengo complicada ¡Riquea amigo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No hay que festejar! ¡Ay no! Bueno, 2 a 1 ganás, ¿no? O 3 Sí, voy ganando, 2 a 1 Ok, yo voy a cambiar a Milena Uh, se puede abrir todo Y si Cuando ya te vayan ganando, bueno No, voy a usar mi mejor personaje Claro Milena, Milena Ah... Eh... Y vamos a poner la pista esa Esa, exacto Si, esta es la que tiene menos lag Porque no tiene tantas cosas Es verdad Si Fua, boludo Fua, fua, fua De estar viendo tus videos A aparecer en 1 A aparecer en 1 Encima me estás ganando Malucao Jejeje Uh, lo que pelea es el acran Ah, ya Pa, no llega Pim Pum Pam Ay, no es como el Scorpion de... 9 Que lo esperas abajo En del 9 En el 9 Es más lento del Scorpion El tele, por ejemplo Pero después Ah, ya Uh, alto armo No llega Oh, buenísimo Ah, ya ¡Sí! No, chabón, me saco una banda de vida Vale, agarra un gancho, parece eso ¿Qué haces? Oh Alto daño tiene Sí, saca 50 si me sale bien Es que se puso a fall el MK2 ¿Qué? No, 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 chango Oh, oh, oh ¿Te viene? Bien Bien, vamos Milena, vamos Milena, tengo chance Si me concentro, puedo ganar Bueno, se viene el tryhard, mirá el tryhard Ay, no me sale tan rápido la bolita acá, no tiene respuesta Muy buenísimo Acá sí uso más los drows Acá sí, ¿qué? Acá sí uso más los drows, en el 9 no los usaba casi No, voy a perder Siii No, no, no hay que festejar Ay, no chabón 3-1 Si, voy ganando, no puedo crearlo Voy a tener que entrenar chabón, así después Te... te cago en rompada Re caliente Re caliente Yo tengo que practicar en el 11, así también te puedo dar unos buenos madrazos 3-1 Oh Oh Dios mío ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo llegó eso? No, mira, la bolita la tiré Y no me... No me hizo nada Ganó el tuyo Pero la mía tiene como 700 metros para que te puedas disparar Uhhh Si te acercas un poquito más, te da No, mira como perdí Siiii Bien, guacho No, mira, la estoy reviviendo Así que... Ya tengo que vivir un poquito más, me parece Uhhh, buenísimo 3-1 entonces, no? Si, vamos, 3-1 No sé qué dice ahí Me gastó barra encima Es re lenta la bolita Si, muy mala Esa es lo que hacen los FT en los videos, que se quedan muy callados O sea, cuando están jugando serios, se quedan re callados y no balan No Nooo, mala ahí Bien Bien, guacho, bien Venta Uff Uff Ah, pues te tiré con el salto Acá no se pueden hacer mucho antes de ir, ¿no? No sé Puede ser Por ahí se pueden meter antes de ir con la... con esta espadita Ah, ya No, vamos a roll wake up Ahí 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 Me duele Uy, cualquiera Salí Salí De acá Bien No, chabón Chinchurín Vamos Vamos No Ven acá No 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 No, la... La rica que voló No Tiene un miedo No No, guacho Decid que no tenés barra para... Sí, sí Café Nooo Ganaste, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuatro a uno? Sí Uh, chabón Trollé, trollé, trollé Amigo, no puede ser Uh, amigo, estoy reviviendo esto Bueno, ahora voy a hacer que... Si te puedo sacar un roundcito o algo, chabón Jajaja Si me puede... Si me ganás voy a cambiar de personaje así o sí Porque... Tengo ganas de usar la otra Y jugaste con DJ la otra vez, ¿no? No Jugué unas pares, me cagó piña, pero se la vio todo y... Sí Igual ya... Ya se va a comprar la PC Game Eso de la patadita esa es low Sí, me recontra, entere ya Jajaja Ay, ¿por qué? Bien, vamos para el cine, el camper Yo lo que hago es... Yo lo que hago es esperar Bueno, yo también entonces voy a esperar No, 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 no No, me tiraron... Oh No No, buenísimo Ay, ¿por qué no esperé? Va Llego a abrigarnos ¡Si! No, chabón, hiciste cualquier cosa y me gané Todo randall Amigo, no entiendo nada Bien, guacho ¡Llego! 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 4-1 ¡Vamón! ¡Si! ¡No! ¿Por qué te dije que te espero yo? Ah, ya No Claro, no me sirve eso, no me sirve No No, buenísima Bueno, pude robar ahí 4-2 Si, bien, macho Me tengo que concentrar, chabón, porque si no me está sacando la chucha A ver A ver, voy a cambiar de personaje Yo no Bueno, vos no, pero yo si A ver Me dijo Jason Bueno ¿Querés elegir otra cancha o a la Biblia? No, vamos a ir al entrenamiento por el tema de lag De la cancha más viable Es la cancha que pide menos La cancha de Newell Entonces 4-2, chabón Me voy a rejargar todo ahora ¿Qué pasó, mamá? A ver, para que me te hablemos Bueno, dale No, no espero nada ¿Qué rejargar? Le dije Ah, está hablando con mi mamá Vean, chicos Jesus no respeta a los chicos que están hablando con la mamá Meto a una vieja Si, así nos voy a liar a tu vieja No, para No, chabón A la mamá se la respeta Jesus, Jesus cancelado Le tengo 10.000 firmas para cancelar Jesus Me volví por chopeo Ahí está Listo Che, quedó re duro Vamos, 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 vamos Uy, se la está rejardando o no? Voy a tener que Sacar la artillería pesada Tengo miedo ¿Qué pasó? No Está tu mamá Tu papá Está hablando con mi Crue What the fuck No sé si a Curi Bueno, chabón Puedo ganar Caminé No, buenísimo No sé si cambiar O quedar o no Cuatro tres Sí, mejor cambio Porque me vas a empatar Y no quiero Y por ahí A mí me lo das cuenta ¿Te acordás la primera vez que jugamos? Me ganaste, no sé, 10 a 2 Ven, que al 9 Sí, esta es la primera vez que jugamos a Leki Porque el otro día fue Colina Y no pudimos jugar Sí Opa, no Bien, macho ¿Cuál es tu cancha favorita de Leki? ¿De acá? Sí No sé No sé, la que pisas la olla ¿Viste que hay un plato de Giz? ¿Un plato de locro? No Esa Un plato de locro Sí, sí Lo bueno acá es que te tocan varias cosas No No, no te puedo saltar ¿Qué tal? ¿Cómo me dio eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son todos toscos, lo siento yo. Quiero hacer algo automático y no me sale nada. Por suerte hay un dash, pero es re feo. Quiero el leg raid de Johnny y se puede seguir, pero no se como. Vaya Shisu, para. Uff Shisu está enojado. Shisu, Shisu, no. No boludo, me hiciste un flowers. Si chau, se calentó Milena. Me dijiste la técnica secreta. Yo espero, dijiste. Ah, era por ahí, dije yo. Bueno, Scorpion, vení. Bueno, cuatro iguales. Serían novios, no, Scorpion y Milena. Algo así, no sé. Que serían que? Que serían novios, Scorpion y Milena. Algo los shippeaban, no sé por qué. Ah. Los shippeaban. Puede ser. Porque no, porque no se porque todavía los shippen. No sé si todavía los shippen. Bueno, cuatro iguales. La voy a recontratar y Javi Archon. Sí, ya sé. Yo antes no tenía teleport y no me podía sacar. No. Fue alto daño tiene, boludo. Me pegaste siete veces, boludo. Minema de vasitar el teatro en el mar. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Eh, 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 eh. Bien, bien. Scorpion es la clave. No, no me hacen las cosas. No, tan rápido se recupera. Ah No No, me la he No, ¿qué hice ahí? No quise hacer eso Vamos, Milena Vamos, Milena Ah Ah, boludo Buenísimo Teche a mí me gana En el MKX A mí también Teche es buenardo en el MKX Con Jackson, no sé Hace una banda de cosas Qué chorro No 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 Amigo, ¿por qué no? No, buenísimo Ah, mal ahí No 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 Se escucha el Joyty de acá No, me pierdas, mira nada Hace un compact Sí, bien, bien, bien 5-4 está jodidísimo esto Hay que esperar nomás Hay que esperar No, ¿qué hice? Salí, chinchurí Es rapidísimo ese teleport ¿Qué hice? Tengo miedo Si te hago nabrotar y no te enojas Sí, me enojo No, no 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 No, Jesus No, tengo mucho miedo No Saco una banda de daño No puede ser No La tenía ganadísima No No, amigo, no Me estás cagando a piña Todo porque la manquié No No No, Jesus, perdóname No Tiene un Messi No te acerque, no te acerque No 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 6-4 6-4 Esta terminando re rapido Nosotros pegamos rapido Yo pensé que iba a ser, fuá, va a estar como una hora y cuarenta minutos Apaguen la tele Bien Se escucha música perdoname Ay no Son lobos creo No entender No Vamos a salir Juuu, gracias por brequear porque no te hice el como Ay Noooo Rica, brica Noooo Es rapidísimo el teleport Por favor No llega Si, llegó Despedido ¿Qué? Olé No llega Oh Uff ¿Cómo llegas? Se caen a dios santo Uff 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 Ay no Ay no te entra Esa porquería Ay lo hace bien gana Nooo Ay ya Pero si es que nos atrás Aaaaaa El chabón Uff Estoy re sufriendo, estoy re sufriendo Oooo Me detengo tan cargados No, pensé que se ha saltado Me defendí, chabón Me estás jodiendo ¿Qué? No, no te lo puedo creer No Chabón, confinó justo No, 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 no No, 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 no No puedo decir Vas a ganarme cuatro a uno Y me lo diste de vuelta Siete a cuatro 7 y 4, no? Si Esta muy complicado esto, eh? Los nervios por medio Amigo, no puede ser Podía quedar un millado como en el video anterior Si, porque yo no le pegaba nada Y vos tenias que entrar a caerlo a mi a los dos Ya, pero ganaste vos? Al ultimo Jaja Do Por que me tira eso? Yo no quiero No No me tira, no me tira Como roba esta porqueria Bien, bien guacho Me estoy remontando Si Golpe la mesa 7 y 4 Que? Vale! Y en alto daño No puede ser No, bien, bien, bien No, vale la rama que... No! No! No me defendí porque no me defendí No! Si! Eh, 7 y 5 Si, por fin me estoy remontando Pata en la cabeza No puede hacer tanto calor No puede hacer tanto calor 7 y 5 Oh! Bueno, voy a perder si pierdo con honor Yo tengo frio Yo tengo frio Uff Uff Uh Uh, alto daño Uff 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 No, no, chinchurín No, no, chinchurín Uff 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 La ve el cerebro Uff Muy buena Bien En la ronda 2. ¡Lleva! Bien, me sirve, me sirve Uh, lo hice rapidísimo Bien, 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 puedo ganar, puedo ganar No Vamos a subir el nivel de bomba Uh, ganaste, 7 de 6 Si, vamos que se puede guacho Si Era Scorpion la Era Scorpion la clave La respuesta Uh Que porquería, siempre gana No No Oh dios santo Ahí mi pendejo, ahí mi pendejo Cuando aprendes a jugar un poquito el MK11, ahí si que juego el MK11, un FT Eh, pero yo no jugué a Alance Igual creo que lo jugué mejor que... Que el X Bien, va Oye WTF A eso es low No, buenísimo Casi crequé Bien Bien mucho Vamos Vamos, vamos, vamos 7 de 6, ¿no? Está muy vivido esto Lo estoy mancando, lo estoy mancando No Ahí si ¿Me mata? No What the... ¿Qué te pasó? Parece que se me desconectó el SHOT Pero no No amigo, parece que hace medio hora que estaba desconectado el SHOT y por eso no me salta Pero igual no pasa nada Eh, ¿cuánto vamos? 8 8 a 6 Si, 8 a 6 La vieja confiable, la de SHOT Si No, igual, o sea, yo no invento excusas 8 a 6, 8, vamos los pines ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Me lo agarra, eh ¡Ah! ¡No! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac! Me apuñalado 40 veces No, si, si tengo mucho miedo, no quiero Si, si, vos me enseñaste todo lo que sea en el MK9 ¡Ah! Bueno, algunas cosas Algunas cosas Pero la mayoría sí Pero la mayoría sí Nunca te voy a pegar el gancho, chabón Tiene mucho Queda muy activa esa patada de Sporby ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Corre, mi dedo! ¡Corre! ¡Abandona el pera! ¡Abandona la partida! ¡Bien! 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 ¿Te das cuenta de que queda muy activa la patada? ¡Bien! 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 Ya abriqueaste Ah, ya Vamos, vamos Lo tengo re complicado Ah, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios santo Sí, sí, sí ¿Te confundí? No, 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 no No quise hacer eso Sí Toma 8-7, ¿no? Sí Bien, guacho, bien Uh, perdón, se me cortó el OBS ¿Qué, qué? No, nada 8-7 Uh Uh Pensé que la debería tener más fácil Pero no ¿Me está diciendo facilito? No, pensé que la... porque vos decías que no sabía jugar Y todo eso Y te decías porque no te gusta el MKX y todo eso No, por favor, tengo que dejarla Au No no hay que perder la motivacion ah ya bueno si hay que pegarla no sabia sabia noo te salto mucho no por que no hice delay por que no hice delay ah me acordé un movimiento no uff no lluvia esta es tu fin final ronde 5 uff alto tiempo que tiene la pata de escorpelado no 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 amigo muy buena no no si no mira que ojete 8 8 uff te lo empate hora de sentarse bien hora de no hablar hora de mutearse full muteado bien sentado espero que no pongan musica aca en mi casa que nadie me rompa los quinotos a vivirla no 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 ¿Por qué no me tiró en la cadena? ¡Ah! ¿Oeve? ¿Qué pasó el Jotty, no? No, 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 no No me defendí, por boludo No Cuando quiero interactuar con el fondo, no me sale No, buenísima No, no, no Pensé que había ganado, pensé que había ganado un round No, casi, casi, casi 9-8 ¡Ah, no! Y estás a una Estoy ahí, no más Estás a un paso, yo estoy a dos ¿Cómo entras, abatá? No 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 ¡No! ¡Por chifeo! ¡No! ¡Por chifeo! ¡Match point! ¡Uy no! ¡Chaval! ¡Noooo! ¿Qué? Cualquier cosa fue eso ¡No salte! ¡Ay! ¿Cómo no te pides el teléfono? No, ¿qué es lo que? ¡No! 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 ¡Buenísima! ¡No! ¡Hacemos el que gana este gana todo! Bueno, te estás jugando porque te puedo ganar No importa chabón, ya está El FT10 por lo menos lo gané Ahora vamos como en el barrio El que gana este gana todo Si, cuando vas perdiendo día 0 Bueno, el que gana este gana todo No me tiro al corto periodo ahora ¡Nudo! Tengo que aprender el combo de Scorpion Que te meten un reset ¡Tac! 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 Cody Tac! ¡No! Tac! Video ¡No! No! No! Muy bueno Ay, güey, cuando Teje me hizo eso Yo le dije, que cagón Ay, boludo Igual sí, le dije Para asegurar partidos Llega, sí No Ah, no Oh, qué hice Bueno, el que gane este gana todo Mucho, full point No No, amigo Roleador, cara No Ahí va No No No, chabón Vardío, 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 re mal Igual no sé si lo mataba ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? ¿De sonor? Es agacharse Para hacer el logro ese de troll Ah, bueno Esto fue todo Un maleducado, Román Hacer un tibag así, tortuga No, fue para ser uno Ah, espero que les haya gustado esta pelea de... De mancos Estuvieron buenas, estuvieron buenas, chabón Buenos combos, Scorpion Milena tuvo que saber esperar el momento Como yo Para no cobrar tanto Sí Y espero que les haya gustado ¿Alguna palabra, señor Román? Que... Que espero les haya gustado Y a la próxima También voy a intentar ganar la Jisus Me ganó el FT por... De pedo Por... Y sí, hay que vivirla, chabón Justo te vienen a hablar toda Rompe los quinotos Y aproveché y tuve que tirarse ahí Combos y le hice Sí Bueno, me voy a despedir Gente... No respeta No, y más vale Vos tenés que avisar Mamé No me molesté Porque... Uh, pusieron música acá Voy a tener que cortar rápido Bueno, unas palabras, amigos Así ya despedido el video Que espero les haya gustado Chau Bueno, yo también Espero que les haya gustado Gente Me retiro Y hasta la próxima